Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? Todo bien. Gracias. Me alegro. ¿Cómo están? Bien. Bueno, están todos en condiciones para el curso ahora, ¿verdad? Sí. No tienen problema. Escuchen. Bien. Un breve llamado para aquellos que quieran rendir máquinas eléctricas, uno. Yo ya tengo un jefe de trabajo práctico, que es el ingeniero Damián Jiménez, que trabaja en EDET, que está en la banda de Riosalí. Sí. Entonces, para poder rendir el examen, es importante rendir el examen, el pre-examen con él. Yo ya le paso el teléfono de él. Aprovecho ya que está, porque si no, después va a ser una historia, ¿verdad? ¿Dónde? Acá. Ingeniero Damián Jiménez. El celular es 381-534-7744. Bueno, ahí está. Agéndenlo, tenganlo ahí para Máquina Eléctrica U2. ¿Sí? Matías Zamora. ¿Vos sos nuevo o ya cursado? Sí. Yo cursé el año pasado Máquina y otra Máquina A, pero este año tengo control. Me cortó el año pasado que debía eléctricas. Pero para mí no es sencillo o complicado, hay intermedio. ¿A quién no está en Aguilera? Debe ser que lo tiene Zumbat. Debe estar trabajando en EDET. Y bueno, Galván, si te ubico, Sebastián Luquez también estuviste conmigo, Prado conmigo, Brito, ¿vos? ¿Qué procede? ¿Cómo estás? ¿Vos cursaste conmigo el año pasado o este año retomás esta materia? No, yo quedé, tenía que hacer la misma situación de Zamora, tenía que recursar Electrotecnia 2. Así que he cursado la primera vuelta, digamos, con el ingeniero Duerti. Ah, con Pablo Duerti. Sí. Perfecto. Listo, ¿quién más? Gabriel Jorge, no lo veo. Moreno. Y Contreras, Rueck, tampoco lo veo. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo estás vos? Vos has cursado conmigo el año pasado. Bueno, Rueck, Moreno, Alberto Martín. Somos poquitos ahora, así que como somos poquitos, ¿no? ¿Qué estás trabajando, don Aguilera, en Edetbo? Yo sí. Bueno, profesor. Sí. No, te digo, ¿estás ahora en el centro de control? Sí, en el centro de operación y de distribución. Está bien, está bien, pero después de todo caso, apagamos la máquina cuando comencemos la clase. Ahí en la página web, yo ya le he subido el trabajo práctico número uno, la teoría esta que vamos a ver hoy, que está en formato de PowerPoint. Un poquito, esta materia es una materia que no existía hace mucho tiempo, tiene que ver con la seguridad del riesgo eléctrico y el medio ambiente, algo que es fundamental para un ingeniero electricista en el desenvolvimiento profesional hoy en día, digamos, en el ámbito profesional. Esta materia es anual, la vamos a tener los viernes de 19 a 20 y 30. Normalmente vamos a... Yo tengo un PowerPoint, ustedes ya conocen algunos mecanismos que yo trabajo. Yo muestro el PowerPoint, pongo teoría complementaria, el trabajo práctico ya está subido, preguntas cortas. O sea, yo pregunto que la higiene y seguridad es tal cosa. O sea, no quiero desarrollos porque esto es una materia transversal que busca tener el conocimiento de la seguridad de los trabajadores cuando entran en el ámbito de la parte eléctrica. Si bien yo doy, orientado a la parte eléctrica, pero veo de todo. Este año vamos a ver las licencias médicas, vamos a ver qué es una RT, esta clase de hoy, vamos a ver cuáles son las leyes que las rigen, qué es la ley de higiene y seguridad en la Argentina, qué es la ley de riesgo de trabajo en la Argentina, cómo, qué es la obligación de contratar un seguro, qué tipo de seguro, cómo lo pueden hacer, tanto si tienen una empresa o trabajan de forma independiente o tienen relación de dependencia. Van a aprender los protocolos en el caso de incendio, cómo elegir un matafuego, cómo funciona, qué características tiene. Vamos a lograr entender qué es un accidente, qué es un incidente. Vamos a lograr ver cuáles son las medidas, cómo ir devolucionando la higiene y seguridad, cuáles son los derechos y obligaciones tanto de la empresa como del trabajador. Vamos a avanzar también un poco sobre cómo son los elementos de protección personal, los equipos, los EPP, cómo se los compra, qué características deberían tener, cuáles son las condiciones que deberían tener, cosas que si ustedes tienen gente a cargo, sepan identificar, digamos, qué equipo van a comprar. Y bueno, también vamos a ver la parte ambiental, cómo contaminamos, vamos a ver riesgos eléctricos, qué riesgos eléctricos tenemos, qué pasa con los campos eléctricos, qué pasa con los campos magnéticos. O sea que vamos a tener una serie de cosas que vamos a aprender para formarnos o ayornarnos, como quien dice las cosas, como ingenieros, electricistas, para que nos podamos desempeñar profesionalmente. Y por eso es una materia que yo, es muy linda, es muy linda, se va a dar muchas preguntas, ida y vuelta, como pregunte, consulte si tienen dudas, y vamos a ir analizando, digamos, a través del transcurso del año, cosas que son propias de nosotros, qué es un disyuntor, que ya lo saben, qué es un disyuntor, pero visto desde el punto de vista de la seguridad y de las normas. La materia va a tener dos parciales, va a tener dos parciales, se va a poder promocionar, pero para promocionar, tienen que tener, antes de rendir el primer parcial, subido todos los trabajos prácticos y aprobados, tienen que presentar los trabajos prácticos y el parcial, rendir un parcial, se promociona con siete y siete, no se promedia, si ustedes se sacó ocho y seis en el segundo, bueno, tienen que recuperar el segundo, tienen que ser siete y siete. ¿Qué más? Una linda materia, una materia que relaciona con muchas otras materias, y además van a poder, digamos, rendir su parcial, y bueno, si no, regularizarla y rendir el final. Como cualquier otra materia. ¿Estamos? Los trabajos prácticos, ahí yo le he puesto el enlace, tiene solamente, voy a recibir archivos de formato Word o formato PDF, prefiero PDF porque pesan menos, entonces yo lo voy a poder corregir, lo voy a poder ver. Hoy hay una reunión importante del ingeniero escala, con las autoridades de la facultad, estamos viendo que me ponen el ayudante, así como ya tengo para este año un ayudante de máquinas eléctricas, ahora estamos viendo la posibilidad de tener un ayudante en la materia esta, lo cual va a ser mucho más sencillo, porque yo me voy a poder dedicar a la parte teórica, y mi ayudante se va a poder dedicar a los trabajos prácticos, y a la elaboración y corrección de los mismos. Y así se hace, se puede ver más cosas, en cambio, como ustedes han visto el año pasado, yo veía la teoría, hacía las prácticas, ¿se acuerdan? Era todo un tema, ahora los chicos capaz que seguramente van a aprovechar más la situación. Bueno, habiendo dicho esto, no sé si tienen algún tipo de duda. Buenas tardes, profe, Santillán. Hola, sí, Santillán. Sí. Buenas tardes. ¿Tienen algún tipo de pregunta? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Bien, le hago una consulta. ¿Está vinculada con legislación la materia? No, 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 no. Van a haber muchas leyes, yo le voy a hablar de muchas leyes. Sí, sí. Pero nada, no sé a qué te referís, de legislación, a la materia de legislación. Sí, pasa que yo legislación la traigo de la otra facultad, yo vengo de la UTN de AEDO de Buenos Aires, y legislación allá la daban con respecto a la especialidad, era legislación aeronáutica en el caso que yo estaba haciendo antes. Por eso era la pregunta, porque sé que acá legislación es legislación en general, digamos, derechos y esas cosas. Pero acá, lo que vos vas a ver, la legislación, las leyes que vas a ver, es la ley aplicada a la higiene y seguridad en el ámbito profesional tuyo. Claro, esa era la duda, es lo que nos rige a nosotros. O sea, está perfecto. Ojo, yo te voy a dar toda la herramienta para que vos conozcas. No creo que salgas un experto, porque es mucho, pero bueno, sí lo podés aprender y vas a tener la información. Yo te voy a ir subiendo las leyes y te las voy a poner ahí a las legislaciones y ustedes o la podrán bajar o la podrán guardar en un archivo o la podrán buscar en Google, que hoy todos se busquen en Google. Pero bueno, lo importante, lo bueno sería que como buena carpeta que ustedes tengan, bajar en un archivo, después la grabás en un CD o en un disco rígido y ya sabés que la materia completa está ahí. Entonces ya la buscáis, ya deseché aquel Cibadanero, me ha dicho que había un temito, el artículo tanto y ya. Porque el tema eléctrico es muy complicadito porque nosotros, la corriente eléctrica es muy peligrosa, pasa por toda la ciudad, por las casas, edificios, subterráneas, aéreas, generamos, transportamos, distribuimos, entonces estamos en un montón de lugares y encima todavía tenemos gente a cargo, por ahí la gente no cumple con las normativas, se accidenta, es complicado, pero por eso es importante que ustedes sepan, digamos, con respecto a esto, las normas. Bien, profe, esa era la duda, gracias. Bien, Rueco. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguien más? En cuanto a la orientación de la materia, irá tanto por la parte legal como lo decía recién, la ART y todas las formulaciones ya, pues también veremos el tema de los procedimientos. No, no, yo la primera clase te nombro la ley, siempre te la voy a mencionar la ley, te la voy a referenciar, pero por ejemplo, cuando yo vea elementos de... Hacia los procedimientos de seguridad, con el uso de los arneses, la maniobra de los arneses... Ah, no, no, bueno, no, tanto sí, yo te podría hablar de procedimientos, pero yo no te puedo hablar de un procedimiento, ¿por qué? Te puedo hablar, pero mi lado de especialización es la alta tensión, alguien era, tal vez está en media tensión, o baja, vos capaz que está en baja, ¿me entendés lo que vos decías? O sea, yo lo que te voy a decir es, ¿cuál es la idea de la materia? Yo te voy a enseñar el ruido, qué es el mayor contaminante que existe, cómo se los mide, qué es lo que la ley te pide, qué es lo que vos deberías cumplir, ¿me entendés? Te voy a enseñar los elementos de protección personal, los equipos, qué equipo tenés que comprar, ¿te voy a dar? De todos los equipos que hay, y también particularizado para la parte eléctrica, para entender lo que voy, porque ya que estoy te enseño todo, o sea, no hay mucha diferenciación, pero te hago ver todas las posibilidades. Te voy a enseñar, por ejemplo, todo lo que es radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Qué dice la ley? Porque nosotros los electricistas trabajamos con radiaciones no ionizantes, pero te lo voy a enseñar a ionizantes también. ¿Por qué? Porque podía trabajar una central nuclear, ¿entendés? Entonces te voy a decir, che, cosa que cuando vos vayas viendo, vayas sabiendo qué es cada cosa desde el punto de vista de la seguridad. Te voy a enseñar vibraciones. Máquinas que generan, por ejemplo, generan vibraciones. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la protección, la seguridad y higiene en ese punto? Después vamos a ver, por ejemplo, la parte de incendios, matafuegos, espumígenos, la normativa de la Asociación Electrotecnica Argentina. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las distancias que deben existir de un transformador y otro? ¿Cómo lo ataca el fuego? ¿Cómo pedí un matafuego? ¿Cómo te va y lo compras? ¿Entendés? Para que tengas una idea. Claro, o sea, yo te voy, yo te puedo particularizar mucho. Pero las clases, la materia se termina en diez clases. Yo te voy a dar una formación, donde vos vas a tener una visión de desempeño profesional en varias áreas. También te voy a explicar, por ejemplo, ¿qué me estoy olvidando? A ver, la parte ambiental. Vamos a ver el tema de PCB. Los bifenilos policlorados. ¿Qué decía la norma? ¿Por qué hay empresas que todavía la tienen? Te puede tocar, hay empresas que han mentido. A mí me te puede tocar y te dicen, no, esa máquina tiene PCB. ¿Qué? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Entendés? O sea, ¿qué hace? Muchas veces decían que generaba cáncer. ¿Es verdad o es mentira? El campo eléctrico o magnético genera cáncer. ¿Es verdad o es mentira? Nosotros los electricistas podemos estar en el campo eléctrico magnético. ¿Sí? ¿No? ¿Entendés lo que voy? Entonces, cuando vos haces una maniobra, cinco reglas de oro. Los guantes y eléctricos, ¿qué condiciones deben cumplir? Las pérdicas, ¿qué condiciones deben cumplir? Entonces, supongamos que vos tengas una persona que habilitar, te hayan elegido como electricista, para hacer trabajo con tensión. ¿Qué es la ley para que vos habilites a un electricista en una estación transformadora? ¿Qué condición debe cumplir? ¿Cómo lo capacitan? ¿Quién lo habilita? ¿Van entendido el concepto de dónde vamos? Si hay un accidente, ¿de quién es la responsabilidad? No es fácil. O sea, hay que manejar algunas cosas. Y de la parte ambiental es que contaminantes tenemos. El ente regulador de energía de la nación, ¿qué exige a las empresas que midan? Desde el punto de vista ambiental, ¿cómo se hace un tratamiento de un residuo? ¿Qué residuos tenemos nosotros en la empresa eléctrica? ¿Qué generamos como residuos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es la cadena de disposición final? También te voy a enseñar cómo se disponen los residuos sólidos urbanos o los residuos sólidos generales. Pero para que tengan una idea general, digamos, se van a ir formando. ¿Me entendés lo que apunto? Siempre con la orientación de la mirada de la parte eléctrica. Siempre de la parte eléctrica. Nosotros tenemos muchos residuos de la parte eléctrica y el ente regulador de la energía hace que nosotros midamos algunos parámetros ambientales que son eléctricos y, bueno, ¿cuáles son los valores permitidos? En la Argentina y en el mundo. Porque vos, si te querías trabajar en Estados Unidos, en Italia o en Brasil, que tenés que saber qué dice la ley ahí. Por lo menos que sepas qué dice la ley ahí. No que la sepas de memoria, ¿me entendés lo que voy? Entonces eso te va dando un panorama a vos de una formación integral. Le voy a explicar qué son las, digamos, las normas ISO 14001, que son las normas de gestión de la caridad. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se las obtiene? ¿Quién las certifica? Bueno, un poco, como verán, es larga la materia. Antes la daban cortita, muy cortita la daban antes. Bueno, yo creo que lo que les he agregado a la materia es porque es lo que nosotros estamos usando en la parte eléctrica afuera, en la calle. Entonces yo digo, tienen que salir con la formación. Entonces hice unas modificaciones ahí en el programa para que, tampoco quiero, acá, distinto que máquina, máquina eléctrica, una materia mucho más específica, una materia, máquina eléctrica, a donde hay otro tipo de cuestiones. Acá, es una materia muy teórica, muy teórica, pero a su vez muy importante porque esto le va a permitir manejar así las normativas legales, porque, le voy a explicar qué pasa con la, cuando hay una demanda penal, si ha muerto alguien, en la calle, por la instalación eléctrica, ¿a quién le hacen la demanda? ¿Qué pasa con vos, vos eres ingeniero, en esa área de mantenimiento, por ejemplo. Y eso te tenemos que enseñar. Para que cuando vos vayas y contrate a un abogado, así es, ya vamos a ver por qué, que sepas que lo que, de qué te tiene, te estés sabiendo. No es para que se asusten, pero es la verdad. Yo tengo un compañero que ha estado con, causas penales. Y después le voy a contar por qué y cómo han salido. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sean ingenieros, la ley, el código penal le puede hacer, ustedes somos, plausibles a demandas penales. Ya lo he visto, las caritas se quedó serio todo, ¿no? Y alguna descumplimiento efectivo, Prado. A mí me han dicho, me han visto la cara, le dice ese gordito, es mío, me decían ahí, en la bombonera. ¿Nada? No, no, sí. No, lo que, bueno, pero desgraciadamente nosotros los ingenieros somos pelotudos. Nosotros los ingenieros somos pelotudos. Te puedo asegurar que os voy a encarar. Vamos a ir a encar. Yo también trabajo en edad de ingeniero, estoy en la parte comercial. Yo estoy con el ingeniero Escudero. Ah, con el ingeniero Escudero, con Gabriel. Sí, Gabriel Escudero. Gabriel, ahora va a enseñar una materia electiva que hemos cambiado en quinto año, ¿sabías, no? Sí, 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 me ha comentado. Dos materias hemos cambiado, tres materias hemos cambiado. Antes estaba en proyectos y ahora creo que... No, él estaba antes, estaba en la parte de informática. Sí. Informática aplicada a la ingeniería, algo así creo que se llamaba. Sí, el proyecto es el manager bien, sí. Manager, máquina bien. Bueno, nosotros lo que hemos buscado con el ingeniero Luis Escala, nosotros somos un grupo político de muchos años. Mi camada de ingeniero electricista es una de las camadas más fuertes que hubo en la facultad. Fuimos 18, regresado en un año, a donde fue un año y que espero que se vuelva a repetir con ustedes, con otro grupo, brillante. la mayoría estamos ocupando cargo en la parte eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Y fíjense que nosotros... Esto nunca lo hablé Prado con nada, pero nunca lo mencioné, pero la camada de nosotros es la camada del ingeniero Presti, del ingeniero Torre, que está en Canadá, del ingeniero... el hijo del ingeniero Gallo, el ingeniero Langa, el ingeniero Alaví, que murió, el ingeniero Siriano, el ingeniero Agudo, el ingeniero Grimaldo, el ingeniero... Estoy nombrando a varias gentes, o sea, son... el ingeniero Rivero, el ingeniero... que está... Bueno, Roberto Siriano, si lo conoce, que está en Tafi Viejo. es una camada muy fuerte y gente que tiene empresas. Y gente que tiene empresas, el ingeniero Aldo Berratti, que es el dueño de Seda, el ingeniero Ocampo, que tiene una empresa muy grande en la parte de afuera de mantenimiento de ascensores de edificio. Fue una camada muy, muy... El ingeniero Fernández, que estuvo en Kuwait, estuvo en Edea, después estuvo en Kuwait, trabajando en instalaciones y ahora está en la parte de mantenimiento y de la parte de operación en Trasnoa. Ha sido una camada muy fuerte, digamos, la nuestra y que hoy está ocupando los cargos de mando medio, por ahí están, digamos. Entonces, un poco nosotros hemos vivido la época de oro del departamento y después hubo una caída en picada en los últimos 12 años, que fueron... No 12, 8 años... Y ustedes fíjense que nosotros hicimos cargo el año pasado y logramos acreditar la ingeniería y a esa hora que estaba no acreditada eléctrica, lo logramos hacer acreditar. Yo estoy trabajando en un grupo de investigación con el ingeniero Julio Alvaracín, con el ingeniero Salvador Gallo, con el ingeniero Raúl Menz, que es de mecánica, con el chico este de Río de Solar, que se suma agua, y otros chicos que estamos ahí, estamos tratando de que salgan adelante, el ingeniero de escala. Entonces nosotros hemos buscado y hemos cambiado las electivas de la facultad, hemos puesto protecciones eléctricas que antes no existían, que a nosotros nos parece que es muy importante, mercado eléctrico, que nos parece que es muy importante. Si es el escudero, creo, mercado eléctrico. Mercado eléctrico está escudero, exacto. Hemos puesto una materia que es la parte de mediciones de sistemas eléctricos a través de redes eléctricas, wifi, con el ingeniero Casal, que es de la Universidad Nacional de Tucumán. O sea, hemos puesto materias que son picantes, digamos, electivas, que lo pueden perfeccionar a ustedes como ingenieros. ¿Me entienden? ¿Todas las electivas son de un año ingeniero o son medio año? Todas son de un año. Las queríamos hacer cuatrimestrales para que las puedan aprovechar, porque a ustedes les puede interesar dos o tres, pero bueno. Nosotros no podemos cursar todavía, dice que recién en quinto año se pueden cursar las electivas. Claro, en quinto. Y bueno, como ustedes verán, hemos cambiado algunas electivas y la hicimos fuerte, digamos, la hicimos fuerte en ese aspecto. Entonces, bueno, ustedes ya saben, bueno, no me conocen, mi título base es ingeniero electricista. Yo soy ingeniero electricista y tengo una especialización en diseño de líneas de alta tensión en la UBA, que eso fue un curso de posgrado, después de una especialización de campos eléctricos y magnéticos en la Universidad Nacional de La Plata. Y de ahí me hice una especialización en higiene y seguridad, por eso puedo enseñar esta materia, esta materia no la pueden enseñar si no están especializados. Es una carrera, es dos años, lleva la especialización más medio año de trabajo de campo y después me especialicé en ingeniería ambiental obteniendo la maestría en ingeniería ambiental un poco para ir formándome un poquito más. Y como verán, me he preparado en un espectro amplio, si bien trabajo en Trasnoa, muchos saben, ya se lo mencioné el año pasado, en Trasnoa yo me río porque yo estoy en la parte de seguridad pública y medio ambiente, entonces por ahí me vienen a hablar los muchachos y se olvidan que yo soy ingeniero de base y enseño máquinas, entonces me mienten, entonces yo saco la guitarra y se la doy para que me canten o la copla, porque se olvidan, es verdad, uno habla y no se olvida y dice, este de ambiente no entiende nada, y yo lo dejo hablar, después lo agarro y lo sacudo a los muchachos, entonces un poco y habilito en Trasnoa y habilito a la gente con TCT junto con Ingeniero García, lo hacemos subir a una torre de 22 metros energizada para que hagan trabajos con pértigas de distancia, es que este año yo les voy a enseñar cómo se trabaja y cómo se habilita ese personal y le damos una habilitación por dos años, le damos una habilitación por dos años para hacer trabajo con tensión, que también lo hace en medio de tensión, pero EDE pone las mantas, también participan en los casier que son competencias nacionales de presentación de proyectos, trabaja bien EDE en ese sentido, pero yo la idea a mí este año es explicarle cómo se habilita el personal, cuáles son las características, qué estudios médicos le van a pedir, cómo lo pueden detectar ustedes a esa persona, cómo la van a detectar, si puede andar o no puede andar, y bueno, digamos, el enfoque de esta materia es más o menos esto, está vinculada con recursos humanos, está vinculada con la parte legal, está vinculada con varias cosas que creo que le puede le puede servir. Bueno, no sé si quedó claro. No, 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 nunca, no, no, no hubo, no hubo, que yo sepa, no, lo que ustedes tienen que hacer es recibirse, después se especializa. Bueno, voy a compartir la pantalla, vamos a ver, aquí está, bueno, orígenes de la seguridad industrial o de punto de vista, digamos, qué ha pasado en el mundo con esto, digamos, yo lo que busco en este capítulo que ustedes puedan entender lo que, cuál es la legislación en la Argentina, cuáles han sido los problemas que han tenido, hemos tenido en la historia de la higiene y seguridad, y cuáles son las cosas que ocurren cuando yo como ingeniero no actúo previniendo los accidentes. Yo lo primero que quiero definir y eso quiero que ustedes lo anoten, quiero definir qué es un accidente, qué opinan ustedes, qué es un accidente, qué entienden ustedes como un accidente. es un evento inesperado, o sea, algo que sucede que uno no lo tiene en el programa, no tiene la prevención de que vaya a suceder. No tienen las prevenciones, algo inesperado, bien, qué opinan los demás. Tienen sucesos, no en octanear. Es un acontecimiento. Bueno, la definición correcta dice que un accidente es un hecho súbito e inesperado. Un accidente es un hecho súbito e inesperado. El accidente significa que hay pérdida. cuando hay un accidente porque hay una lesión hacia una persona viva o a un animal o a cualquier ser vivo. Eso significa un accidente hecho súbito e inesperado. Evidentemente, si yo pudiese prevenirme, o sea, si yo lo hubiese visto, nunca me accidentaría. Pero como no lo veo, ¿cuántas veces ustedes se han lastimado y han dicho qué estúpido, ¿cómo no me he dado cuenta? Ya están lastimados, no sé si hay. Ya no lo han podido evitar. No han tomado las medidas precautorias, preventivas, necesarias para evitar el accidente. ¿Entienden el concepto? También hay una palabra que está muy asociada que se llama incidente. Incidente. todo junto, incidente. El incidente es un casi accidente, pero es más peligroso. ¿Por qué? Supongamos el caso eléctrico. Quiero subir a cambiar un foco, una lámpara y casi me caigo. La escalera se me la viene acostado y logro caer parado. o me olvidé de cortar la energía, toco el cable, me chicote un poco y casi me electrocuto. El incidente es el casi, el accidente. No llega a ser una lesión. Pero, ¿por qué es peligroso para nosotros los electricistas? Porque nadie nos cuenta cuando pasa eso. Capaz que ustedes estén con la cuadrilla y la cuadrilla casi se lesiona a uno, casi se lesiona a uno y no le dicen al ingeniero, che, vos sabés que casi he metido la mano allá y me lo trocuto. No le cuenta porque si le contasen, ¿ustedes qué harían? Irían y le pondrían ese lugar que casi meten la mano una madera o algo y lo taparían para que otra persona no vaya y meta la mano. ¿Me entienden el concepto? O no le dicen que la escalera está rota o que la, digamos, las herramientas en sus mangos, el material aislante está deteriorado o que el arnés está roto o está tizado. Ese incidente o casi accidente es el más peligroso porque casi nadie, nadie lo dice ni lo denuncia. Entonces, ahí ya tienen dos conceptos. Un incidente que es un casi accidente que no significa pérdida y un accidente que significa pérdida. Hay una tercera palabra que se llama siniestro. ¿En sentido de nombrar? Muy bien. El siniestro es cuando se refiere a algo material. Si ustedes ven que hay una explosión en una estación transformadora, ustedes tienen que preguntar si ha sido un siniestro. ¿Hubo accidentados? Porque que haya habido un siniestro no significa que se hayan accidentado. son dos cosas distintas. El siniestro es cuando hay algo material. ¿Está claro? Si vos me decís en la esquina han chocado dos autos, hubo un siniestro. Está bien, perfecto. ¿Y la otra palabra qué sería? ¿Hubo accidentados? Si hay un casi lesionado sería un incidente o no. Y si alguien ha salido lastimado es un accidente. ¿Entienden la conceptualización de esto? ¿Estamos, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Hay otra palabra, lo estoy matando hoy, ¿eh? Hay otra palabra, porque yo estas tonteras las pregunto en los exámenes. Hay otra palabra que es peligro y que es riesgo. La palabra peligro y la palabra riesgo. ¿Qué es para usted el peligro? La cercanía de algún problema, la posibilidad de que se produzca algún accidente. Perfecto, o sea, daño, que pueda haber un daño material y un daño a la vida. Ambos. O sea, que un peligro, por ejemplo, un toma de 220 en la casa puede ser peligroso si lo toco. Y no, porque estamos llenos de tomas. O sea. No, sí, es peligroso. Hay peligro. Que vos sepas que no lo tenés que tocar es otra cosa. Pero un bebé, por ejemplo, puede ir a meter un alfiler o algo, porque él no sabe. Él no mide, no sabe que hay peligro. Hasta que aprende que hay peligro, o no. Es un tema el juego de palabras, pero también para que ustedes vayan entendiendo el concepto. En la parte eléctrica, nosotros, ustedes están tan rodeados de peligro, caminan por debajo de la línea, se meten en una estación transformadora, que uno se acostumbra y se olvida del peligro. ¿Me entiendes a lo que voy? Por eso, en las capacitaciones de higiene y seguridad siempre se busca recordarle al trabajador que ustedes tienen subordinado con ustedes cuáles son los peligros que están asociados ahí. Si yo estoy trabajando más de dos metros de altura que la ley dice, trabajo en altura se considera con respecto al nivel del suelo dos metros hacia arriba o dos metros hacia abajo si estoy cavando, la ley me dice que dos metros hacia arriba o dos metros hacia abajo tengo que usar arnés sí o sí. Esa no la sabía. Dos metros hacia arriba tengo que usar sí o sí arnés. Dos metros hacia abajo igual. ¿Cómo, Rueck? Sí. Todavía no, es que a mí se me ilumina acá a ustedes y entonces por eso sí. Y antes chequear el arnés que esté en buenas condiciones. No, no, por supuesto. Esa es otra cuestión que ya vamos a ver después cuando veamos elementos de protección de equipos de protección personal o elementos de protección personal. Pero ahora van entendiendo los conceptos y el riesgo ¿qué es el riesgo? El riesgo es daño material sin daño a las personas. No. ¿Puede ser la posibilidad de una desgracia? Podría ser, pero no es por ahí Florencia. ¿Ah? No cumplir con los procedimientos podría ser un riesgo. No, vamos, yo lo voy a plantear. A ver, ¿cuántas veces están jugando al vole y a la plaza? Digo vole o pelota porque si yo digo jugando a la pelota Florencia capaz que se enoja. Pero supongo que están jugando a la pelota y la pelota cae en la casa del vecino. Vieron que muchas veces pasaba eso. Y ahí el vecino tenía un perro hecho eso. Bulldog terrible. Y uno decía yo voy a buscar y pegaba el salto y otro decía no, yo no voy ahí. El riesgo es propio de la persona y es lo que la persona puede asumir para ir o no a un lugar donde hay un peligro. Ustedes a veces van a tener trabajo o tareas que realizar desde el punto de vista de ingeniería que van a ser riesgos. Y no todas las personas pueden asumir un riesgo. ¿Entienden el concepto? El riesgo es cómo mide una persona el peligro y depende de cada persona y depende de la historia de la persona. Hay gente que no sé si ustedes han escuchado dicho es más arriesgada que otros. ¿Cuántas veces el papá no se anima a hacer una inversión o comprar un auto? No se anima al riesgo. Y hay otro que dice no, obviamente lo mismo. En efecto, es propio e intrínseco de las personas. ¿Me entendés lo que voy? Y lógico, yo evidentemente si voy a hacer una tarea si yo voy a hacer una tarea eléctrica y tendré que fijarme si es riesgosa, ¿quién es la persona más capacitada, más idónea, mejor formada? ¿Estamos? El que tiene la experiencia. Ah, bien. Ojo, yo siempre he dicho, no siempre una persona que tenga más edad tiene necesariamente más experiencia. Debería, pero no es una relación, una ecuación lineal. Bueno, este cuadrito es un cuadrito de signótico del estudio. Profe, sí, antes que se vaya, entonces para dejar en claro el peligro, ¿qué sería? El peligro es el lugar donde existe la probabilidad que yo tenga un accidente. Yo toco el enchufe en la casa 220, ¿puedo morir o no? No debería si quieren las protecciones. Y bueno, ya vamos a ver ese tema también. Ya vamos a ver también de que las protecciones fallen. O sea, ya entran a jugar factores de probabilidad o no. Ya no dependen de mí, va dependiendo de otros factores externos. Profe, sí, disculpe, soy Santillán, yo estoy conectado ahora. Me voy a desconectar del celular y voy a ingresar de una PC que me prestaron. Ya te han vestido por el otro lado. Ah, bien, bien, listo, gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la historia de la seguridad y su legislación, diga. En 1802 aparece la primera ley de ventilación y pintura en Inglaterra. No sé si ustedes sabían o saben que la pintura con la que uno pinta estaba hecha a base de plomo y el plomo es un material altamente contaminante y cancerígeno que genera por inhalación que el plomo se mete en la sangre, circule por nuestro organismo y que después de 35 días, 40 días se vaya depositando sobre el calcio que son los huesos. Por eso el plomo tiene afinidad por el calcio o en la parte superior de la de los dientes, por ejemplo. Es altamente contaminante. En 1885 aparece la primera ley de indemnización en Alemania. ¿Qué pasaba ahí, digamos? ¿Qué es esto de la indemnización? Antes de esa época en Alemania estaba Bismarck este hombre que estaba ahí que gobernaba antes de esta persona resulta que si yo era dueño de una fábrica y a mí se me moría un trabajador la indemnización, la plata, digamos, se la pagaban al dueño de la fábrica. Y no a la familia del trabajador que había muerto. ¿Entienden lo que se hacía, no? Ustedes fíjense que Hollywood hace mucha sátira. Ustedes van a ver que las personas que trabajaban en las películas de Hollywood, en las viejas películas, la persona que trabajaba, por ejemplo, cuidando o, digamos, siendo sereno de noche, o era tuerto, o era manco, o era sin una pierna, tenía algún tipo de deformación, porque ante los dueños de las empresas, cuando ustedes tenían un tipo de accidente, ellos eran todos cristianos, religiosos, todo bien, pero ¿cómo lavaban su culpa? Te daban un trabajo de sereno, te daban un trabajo de menor categoría, pero no había una indemnización hacia vos en plata. Y si te moría, la plata la recibían los dueños de las empresas y no la familia de las personas que se morían. Entonces, eso era muy injusto. Entonces, Bismarck, en 1885, saca la primera ley de indemnización en Alemania y dice, no, señores, porque ¿qué pasaba? Y si a la empresa se le morían 20 y no le importaba que se mueran 20, porque recibe 20 pesos de plata de la gente, del gobierno, porque se le moría gente. Entonces, Bismarck dijo... Era como era como perder fuerza laboral. Pero no les interesaba porque cobraban plata. Bueno, puede haber que alguno que se hiciera era interesado, pero supongamos que no. Entonces, acá, Bismarck dice, no, bueno, listo, mira, la plata se te muere a un trabajador, a vos, la plata no se la damos a vos, se la damos a la familia y la va a cobrar la familia para que tenga para subsistir, vivir y lo demás. Y el problema lo va a tener vos porque se te muere una persona que estaba preparada y bueno, ahora va a tener que formar otra persona. Digamos que ahí hay un avance, ¿entiendes? En la Argentina en 1886 sale el primer reglamento sobre minería. Ya Platón y Aristóteles en una transparencia que está más adelante, les digo, ellos ya hablaban de baños higiénicos, ellos decían que si ustedes estaban trabajando en la minería en época de Grecia y tenían que bañarse antes de ir a la casa porque los materiales y las sustancias químicas que se le podía pegar en la piel ustedes la podían llevar a la casa, comerla, transmitir la enfermedad de su familia, lo cual no era beneficioso. Después, en 1905 aparece el descanso dominical. Ojo ahí, ¿no? El descanso de los domingos no sale en el año 58, sino que sale en 1905, a donde ustedes los trabajadores trabajaban seis días a la semana, ocho horas diarias, ¿sí? Y se descansaba un día a la semana, que en este caso podía ser un domingo de acuerdo a la empresa y los horarios rotativos. ¿Por qué decía del 58? Porque en el peronismo se adjudica que el descanso es de ellos. Sí, creo que son los radicales los que en realidad no sé si es bien. Creo que Irigoye fue, pero no sé, la verdad que no sé muy bien esa parte. Y después, en el año 1916, ya aparece la primera, digamos, responsabilidad de por accidentes y enfermedades profesionales en la Argentina, ¿no? ¿Palacio decidió? Bien, Palacio. Perfecto, perfecto, importantísimo, ¿no? Y después, ¿cómo? Y Joaquín me sale, bien ahí. y acá en 1929 ya aparece la jornada, fíjate que de 8 horas diarias y 6 horas por el trabajo insalubre. El trabajo insalubre se lo consideran el trabajo de noche, el trabajo nocturno, el trabajo de los basureros, por ejemplo, también un trabajo insalubre. Trabajadores de las cloacas y lugares donde hay lugares que se puede contraer enfermedades se consideran trabajos insalubres. y bueno, y en el año 72 sale trabajo infantil, perfecto. Y bueno, ya más adelante, ya te voy a mencionar un caso de Lewin más ahí en Estados Unidos, en Massachusetts. Y bueno, en el año 72 aparece la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, la 19.587, que es la que nosotros vamos a trabajar todo el año con esa ley, la 19.587, que es la Ley de Higiene y Seguridad, que en el año 79 con el Decreto 351 la reglamenta. Lo que yo quiero que tengan claro es que para que una ley se pueda aplicar tiene que tener un decreto reglamentable. Si ustedes buscan el Decreto 351, que yo lo voy a subir después a la web, es un decreto meramente técnico, incluso ahí van a encontrar cómo se habilita la parte de electricidad, quién lo habilita, qué normas se usan, van a ver cómo se hace ensayos de aparatos sometidos a presión, cada cuánto se lo hace, o sea, es una norma muy técnica el Decreto 358 hecho por ingenieros profesionales. Y en el 2003... la ley la hacen los legisladores, pero al decreto lo hacen los ingenieros. No, claro, en realidad la ley la puede sancionar el presidente o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, ¿sí? Y al decreto también lo sanciona la Cámara de Senadores o de Diputados, nada más que la elaboración del documento lo ha hecho un equipo de ingenieros. No sé si está... ¿Qué pasa después? Después sale la ley de riesgo de trabajo, que ya la vamos a ver ahora también, no sé si estamos a tener tiempo. y ya les voy a explicar qué pasa ahí, porque abajo fíjense que en el 2003 aparece una resolución 295 que anula algunas cosas del 351 y le agrega cosas. Nunca una resolución puede estar por arriba de un decreto igual. El orden jurídico de prelación es ley, decreto y resolución. Ley, decreto y resolución. Pero ya les voy a explicar por qué esta resolución tiene el poder que tiene que puede modificar un decreto. ¿Vale entendido? Carlos, Rueck, ¿estás entendiendo a dónde apunta la materia? Sí, profesor. Bien. Va a apuntar a la parte laboral, a la parte nuestra, digamos. Ingeniero, una pregunta, ¿a qué se refiere higiene? Porque, bueno, seguridad, yo puedo entenderlo si es seguridad, pero higiene, ¿por qué higiene? La higiene yo lo tomo como limpieza, digamos. No, también, también tiene que ver, pero no es que porque te laves la mano o la cara, la higiene tiene que ver con el, en el ámbito en donde vos te desempeña que no haya contaminación, que no haya elementos que puedan generar daño a la salud. A eso se refiere. Ah, bien, gracias. Y la seguridad era seguridad como medida de prevención y protección que vos tenés ante el trabajo. porque también puede ser pensada como la seguridad policíaca, ¿entendés lo que voy? Y no es así. No, yo lo que te, no, lo que yo te puedo, no, todo, no, yo te tomo, yo te decí, bueno, a ver, decíme, ¿cuál es la ley Higiene y Seguridad en la República Argentina? Y vamos a ver, es la adicción en 1587. Perfecto, bien. Y sus decretos reglamentarios, el decreto 351 y la resolución 295. ¿Y en qué capítulo habla de la electricidad? En capítulo sexto. Ah, bueno, listo, perfecto, listo, eso no me quiero que sepa. Pero también te tomo el decreto 911 que es para la construcción. Porque el decreto 911, si vos vas a trabajar en un edificio como ingeniero electricista y tenés un equipo de asintalación eléctrica, tenemos que asintalación eléctrica. El decreto 351 para la industria y el 911 para la construcción. Anótenlo. ¿Lo puedes repetir, profesor? El 300, el decreto 351 es para la industria. La aplicación de la higiene y seguridad en la industria. Y el decreto 911 para la aplicación de la higiene y seguridad en la construcción. Ojo, está copiado el 351 pero se le agregan otras cosas. Yo no sé a dónde van a trabajar ustedes como ingeniero. Capaz que ponen una empresa y se dedican a hacer obra de barrio. Internación eléctrica de barrio o tendido de alumbrado público. ¿Me entienden a lo que voy? No necesariamente van a trabajar en una empresa como Eletra, no a trascender. Entonces yo cuando lo estoy formando ahora le tengo que dar el pantallazo general para que usted sepa. No le puede decir pensando que usted va a tener una empresa. Yo en Eletra estoy en imagen y seguridad. Nada que ver con la parte técnica. Nada, bueno. Pues está bien pero todo esto es decir. Sí, sí. O sea, bueno, sí hacemos cartelería eso sí hacemos pero bueno es más diseño gráfico que la parte técnica, digamos. Está bien, está bien. Bueno, pero ya te estás encaminando para otro lado porque busqué otros horizontes en la misma empresa. Sí. Bueno, hasta ahí está claro. Seguimos. Bueno, esto es lo que les decía recién que algo, el ser humano por naturaleza tiene un instinto de preservación. Ustedes vieron que cuando tienen un accidente o van a tener algún problema con discusión con alguien o el cuerpo de ustedes se predispone de una manera muy distinta, genera adrenalina, se vuelve más elástico, el cuerpo de ustedes se vuelve más atento. Evidentemente tienen un instinto defensivo ya desde la época prehistórica cuando teníamos que defendernos de aquellos animales que nos querían comer tuvimos que aprender a defendernos. el cuerpo humano el ser humano particularmente tiene un instinto incluso los animales para preservación. Entonces ya existe eso y algo propio que viene en la genética nuestra de cuidarnos, de protegernos. Por eso muchas veces vamos a decir no, che mirá, yo conozco mi limitación, tal vez este trabajo no puedo subir una torre de 22 metros, soy hipertenso, me mareo, tengo ciertos inconvenientes, entonces es importante todas esas detecciones que se hagan como ustedes las puedan realizar como ingenieros. Acá, como les decía yo, me diré que en Hipócrates ya en 400 a.C. hablaba sobre los baños higiénicos, Platón y Aristóteles también estudiaron ciertas deformaciones físicas por algunos elementos, por algunas actividades ocupacionales que ellos veían, eran grandes pensadores, entonces ya no es que la higiene y seguridad es nueva en la Argentina y en el mundo, pero ya los grandes pensadores del mundo venían observando que había y no se respetaba lo que era la higiene y la seguridad en el trabajo de los trabajadores. En Estados Unidos, en Massachusetts, en Lewin y Mass, se cosechaba algodón, ahí es donde decía Prado, ahí trabajaban los niños y las mujeres como esclavos, no había ocho horas de trabajo, llevaban a trabajar catorce, quince horas, no se le daba de comer, el algodón tenía espina, se lastimaban, ellos no lo podían con la sangre tocar al algodón porque si no le dañaban, o sea, el ser humano y en algunos países han hecho historia con respecto a la esclavitud, ustedes ya lo han visto en un montón de series que han sido representadas por Hollywood, a donde han sido injusticias generadas de series humanos a series humanos, entonces, la higiene y seguridad viene a buscar en cierta forma que se nos cuide, digamos, como trabajadores, que se nos cuide como trabajadores. Acá nomás en la Zafra también trabajaban niños, en la Zafra Tucumana, y sí, y sí, y sí, y sí, no te puedo asegurar que si vos seguís buscando en el interior, en aquellos lugares todavía hay chicos que deben estar trabajando. De hecho, vos los ves los trabajadores golondrinas, cómo duermen, cómo los tienen encerrados, cómo son trabajos, tareas inhumanas que lo hacen hacer bajo la lluvia, bajo el barrio, y bueno, hay cosas que ya se deberían ir erradicando en el siglo XXI pero que todavía desgraciadamente no ocurren. Sí. Bueno, eso lo debería, bueno, lo que, lo que pasa es que ahí debería controlar la Secretaría de Trabajo, debería controlar mucho la industria y no lo hace. Ahí tenés políticos corruptos, gente corrupta que no hace cumplir las funciones que debería hacer cumplir. hasta los botines profe también a veces piden. Y sí, y hay una triste, y es muy triste, ¿no? Y es muy triste, ¿por qué? Porque la ley dice que es obligación del empleador dar dos mudas de ropa, de hecho, ustedes por eso tienen dos camisas, dos pantalones y un botín al año, más los elementos necesarios de seguro y higiene. Sí, nosotros después si, yo tengo ahí, bueno, tenemos la ropa de trabajo, pero después no la podemos regalar porque tiene el logo, o sea, si uno la deja en desuso tiene que quemarla o romperla. Claro, sí, ese es un problema. Y en otro momento, con el cual yo tampoco estuve de acuerdo que le hayan puesto fecha de entrega y de caducidad, tampoco corresponde. No somos ganados para ser marcados. ¿Estamos? Bien. Yo creo que la responsabilidad pasa por cada uno. Bueno, entonces, la seguridad de la industria se ocupa de los lineamientos generales para el manejo de los riesgos en la industria. Bueno, las instalaciones industriales tienen como la minería, transporte de energía y generación de energía, fabricación y eliminación de desperdicios, aunque tienen peligros inherentes y que requieren manejo con cuidado. O sea, que hay que tener cuidado y arriba tienen los dibujitos que ustedes ya algunos muchos los conocen y bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, por más que lo sepan, lo vamos a repasar y vamos a ir aprendiendo y por qué salen y surgen de esa característica. Bueno, estas fotos son famosas, ustedes las ven en internet muchas veces. fíjense que la gente en ningún caso tiene arnés. En ningún caso tiene arnés, esa gente se cae y se cae y se muere. No hay nada que evite que esa persona se caiga, ¿no? las condiciones de trabajo que existían en ese entonces. En el año 95 aparece la ley 24.557, esta ley es importante. Esta ley es la ley de riesgo de trabajo, así se conoce. Esta ley, ¿por qué es importante? Porque esta ley crea, esta la voy a pasar esta parte, esta ley junto con la ley 19.587 da estabilidad y es un avance grandísimo para los trabajadores en el ámbito de la República Argentina. Esta ley crea la superintendencia del riesgo de trabajo, la SRT. la conocen como la super y le dicen superintendencia del riesgo de trabajo. ¿Quién la constituye? Es una mesa en la que está el Estado, la CGT, que es la Secretaría General de Trabajo, la Unión Industrial Argentina, que está el sector empresario, están las empresas aseguradoras, Mastro y Prevención, la Caja, la Caja RT, Clubas RT, están todas ahí, empresas aseguradas y empresas autoaseguradas. O sea que es una mesa. Recién yo le dije ¿por qué una resolución tiene el poder que tiene? Porque con la ley del riesgo de trabajo, cuando se crea la superintendencia del riesgo de trabajo, el presidente, el Senado y la Cámara de Diputados les da el poder a esta entidad para que emita resoluciones. O sea que saque resoluciones de trabajo que tienen el mismo poder que un decreto. Por eso van a ver que la resolución 295 dice resolución 295 barra 2003 y entre paréntesis SRT. cuando ustedes vean una resolución con la la sigla SRT tiene poder de decreto tienen que cumplir o van en cana van presos ¿está claro? ¿está claro? porque el RUED como no es tucumano digo en cana capaz que no va a entender qué significa en cana soy de acá cerca profe de Jujuy no va ah bueno entonces si va a entender está claro lo que es la superintendencia y el RUED de trabajo ¿verdad? la superintendencia y el RUED de trabajo trabaja estrechamente o debería hacerlo con la secretaria de trabajo de cada provincia ¿tiene poder de policía en general? sí más que la secretaria de trabajo te puede llegar a la fábrica vos lo tenés que dejar entrar el tipo te puede inspeccionar todo te puede cerrar la fábrica te puede meter una multa te puede meter preso tiene poder de policía claro el concepto porque una resolución tiene el poder de un decreto ¿no? es más todas las modificaciones que se hacen en higiene y seguridad vienen ahora dadas desde el año 2003 perdón desde el año 95 viene dada por la superintendencia de riesgo de trabajo ¿qué dice que debe hacer? ¿qué dice la ley de riesgo de trabajo? la ley de riesgo de trabajo le dice a la superintendencia de riesgo de trabajo y a las empresas lo siguiente que tienen que hacer prevención o sea que las empresas tienen que hacer prevención ¿qué hacen con prevención? tiene que anticiparse a los accidentes tiene que aislar los riesgos tiene que evitar actos hostiles y tiene que protegerlo al trabajador por eso aparece la entrega del casco el guante los anteojos los zapatos la camisa y el pantalón de jean la campera con esta ley ¿me entienden con esta ley? ¿por qué actos hostiles en general? hostiles porque si está lloviendo no puede hacerlo al trabajo porque es un acto inseguro porque no están dadas las condiciones vos podés negarte a decir no trabajo no lo hago y no te pueden correr o cualquier cosa que te pueda generar daño yo por ejemplo nosotros está lloviendo vos lo has visto la gente de la cuadrilla de D llueve y se ha quedado sin energía una parte de la provincia y no van hasta que no dejan de llover ellos no intervienen nadie te puede obligar a un acto hostil contra vos mismo ¿entendés? el hostil hacia las personas ¿no? hacia las personas ¿qué debe hacer si una persona se accidenta? prestación asistencia médica o sea que la ART tiene que pagarle los médicos especialistas por eso cuando ustedes tienen un accidente llaman por teléfono un número que le da la empresa a un 087 y dice hablo Fabián Rivadeneira ¿puedo hablar yo? ¿puedo hablar un compañero? soy de la empresa de DET acabo de tener un accidente mi número de afiliado es tal 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 estoy tirado en la vía pública y lo primero que le va a preguntar a la otra persona ¿se puede mover de la cintura para abajo? si ustedes dicen que no le van a mandar una ambulancia si le dicen que sí le van a decir que se trasladen a tal sanatorio porque cuando ustedes describan qué ha pasado ellos lo pueden derivar ya sea a qué sanatorio o a la especialidad que tengan después que tengan con el médico ustedes se van a trasladar hasta el sanatorio y la RT le va a dar un numerito la empresa aseguradora le va a dar un número y la empresa aseguradora va a hablar al sanatorio que ustedes van para ahí ya lo van a estar esperando y cuando ustedes lleguen o la ambulancia los llegue ustedes dicen yo vengo acá con Fabián Rivadeneira que se ha accidentado si ya me avisó la RT puede pasar que la RT no avise puede pasar que la RT se coma y no avise se demore porque no es el único caso puede haber distinto en el país entonces tienen que esperar y tienen que ellos lo mismo atenderlo hasta que llegue y ustedes le dan el número por eso siempre tienen que pedir el numerito de siniestro o perdón en este caso de accidente ese numerito de accidente se lo dan a la gente y ellos ya con eso pueden estar trabajando y lo reciben una vez que han sido atendidos le tienen que dar los remedios la farmacia todo se hace cargo la RT si han tenido un problema traumatológico todo lo que la recuperación traumatológica y la post traumatológica con la rehabilitación si tienen que ser rehabilitadas ¿entienden por qué es importante esta ley de riesgo de trabajo? porque aparece todo lo que viene hoy que ustedes conocen como el seguro que tiene la RT de un trabajador y también si perdón es determinante el tema de la movilidad yo recomiendo y seguramente cuando te capaciten a vos el responsable de la empresa o el área que vos tengas o vos que encontraste porque vos podés tener tu empresa y me decía Inge se anima a venir a comer una zona en Jujuy y me voy y me voy y te capacito a la gente porque y te doy la charla charlamos yo te explico te doy toda una charla lo inmovilizamos damos primero auxilio y damos la formación la empresa ¿qué va a hacer? Edet tiene su gente Transnual tiene como en el caso mío tiene así se hace contratos se tiene personal propio y se capacita ahí seguramente te van a decir que lo ideal normalmente si se ha caído un electricista de altura de más de dos metros no lo tenés que tocar no lo tenés que tocar porque no sabés si tiene entonces ¿qué pasa? hay una clase que es de primero auxilio que yo le doy acá en Edet está un amigo mío una persona que yo quiero mucho que es Santiago Farías no sé si estará todavía pero Santiago Farías es una especie de un emergentólogo muy bueno está como asesor externo ahora está como asesor externo pero sí trabajan más con la con la pandemia ha hecho varios videos y nos ha mandado el único problema que tiene que él es medio raro ya se va a curar algún día entonces el problema como yo te digo él seguramente le va a decir que no tienen que moverlo ustedes se van a acercar siempre por adelante bueno eso ya lo voy a explicar yo después a ustedes en el curso de primero auxilio que les voy a dar unos cortitos que va a ser un power también es interesante la materia le digo como verán toca no es tan aburrida que tal vez son números cálculos acá es todo es de formación general y aparte qué pasa aquí la reparación puede suceder que vos has perdido un brazo un dedo una mano un ojo has quedado sordo te has quemado por un arco eléctrico y bueno en ese caso te van a indemnizar por eso dice dinerario acá o te van a capacitar para que ocupe otro puesto de trabajo eso dice la ley de riesgo de trabajo que si vos cumplís una función y ahora no la podés cumplir porque por el accidente has quedado limitado o has quedado psicológicamente inhabilitado es obligación de la empresa que la ART te va a recalificar y la empresa te va a tomar y te va a hacer hacer otro trabajo si vos quedas con un tratamiento largo porque puede pasar que vos el accidente te lleve un año un año y medio durante el primer a los 10 días de ocurrir el accidente el sueldo ya te lo comienza a pagar la ART te lo paga ED o te lo paga trasnoa te lo paga la empresa pero en realidad te lo está pagando la ART en el pago de la alícuota te lo descuenta pero lo paga la ART lo paga durante el primer año te van a pagar 100% del sueldo ya cuando si entran en el segundo año por largo tratamiento te pueden llegar a pagar el 50% del sueldo y si el tratamiento dura más de dos años la empresa puede quedar de acuerdo con la ART y indemnizarte y despedirte pero te tienen que indemnizar eso es legal digamos eso es legal me que van a aprender cosas ¿no? sí usted sabe que yo soy de Salta y bueno el padre de una amiga hace un par de años tuvo un accidente y le hizo exactamente lo mismo que está comentando usted él se cayó en el tercer piso y se quebró la columna y quedó en el silla de ruedas él le hacía este trabajo de instalación en un video cable y que lo han indemnizado lo han corrido claro lo han corrido y lo han indemnizado pero la supuesta indemnización le han pagado la mitad de lo que le correspondía porque él ha quedado el 100% prácticamente ¿qué ocurre ahí? está la supraindendencia y el riesgo de trabajo seguramente cuando se va a llegar a la causa de indemnización cuando se va a llegar a la indemnización me voy adelantando un poco el video pero está válido porque es más fácil dar la clase así si vos llegas al caso de la indemnización puede ocurrir que es lógico la empresa la aseguradora va a buscar no la empresa porque para eso la empresa ha contratado la aseguradora para que se haga cargo ojo la empresa puede delegar la responsabilidad pero sigue siendo responsable ¿queda claro eso? yo contrato una aseguradora para que la aseguradora se haga cargo de los demás temas de accidente pero yo como empresa sigo siendo responsable no me puedo hacer boludo entonces ¿qué va a hacer la RT? y la RT como compañía de seguro va a buscar pagarte menos por supuesto que hay una polinómica que tiene que ver con tu accidente gravedad de accidente entonces viene y pone un abogado en este caso la Argentina la ley es tutelar ustedes saben que si van a jugar a la pelota vos Raúl te has ido a jugar a la pelota te has ginsado o estás ingripado no vas a trabajar te cuida el puesto de trabajo y te paga vos lo único que hace es presentar el certificado médico la ley es tutelar ¿entendés lo que voy? entonces como la empresa se entiende que tiene mucho poder económico igual que la RT ¿no? sí sí agüero bueno hasta que se conecte este como se entiende que la RT o la empresa tiene poder económico para contratar buenos abogados o un bufete de abogados vos podés contratar un médico laboral y un abogado laboral por supuesto que ahí la RT viene y te dice te voy a pagar esto entonces vos decís no no estoy de acuerdo para mí voy al caso de Santillán ¿no? del padre del amigo no sé cómo yo no estoy de acuerdo por lo tanto van a vamos a dirimir entonces se va y se dirime en la superhendencia y riesgo de trabajo y la superhendencia y riesgo de trabajo determina quién tiene razón o no si la razón te la dan al trabajador si el trabajador pide 10 millones y la RT le estaba dando 5 y bueno cuando una vez que la super le ha dicho pague los 10 lo va a tener que pagar los 10 la empresa y la macana es que si por ahí dice se paga 5 y se paga 5 ¿me entiendes lo que voy? entonces pero no está no es que se acepta así sí dame y me voy se puede decir no estoy de acuerdo y ir a pelear ¿qué hacen normalmente? si yo me voy a pelear contra todo abogado y digo mira yo quiero 8 y damos 10 agárrense en un millón cada uno y listo vayan y peleen no sé pero si ganamos te lo agarrás esos son los tratos que uno puede llegar a tener pero no es que se va a pagar lo que dice la RT si en este caso bueno él fue a juicio también con la empresa y con la RT porque bueno la RT también buscaba como dice usted pagarle lo que no le quise de menos y bueno él en un determinado tiempo él se sentía capaz de hacer trabajo de escritorio y la empresa no lo quiso tomar para que vuelva a hacer su trabajo y bueno ahí lo ha despedido y entró bueno no lo quiso tomar ¿por qué? ¿por qué no lo quiso tomar? porque él estaba tal vez mal asesorado es lógico si yo quiero seguir laburando no le voy a ir a su juicio yo lo primero que tendría que haber hecho es ir a hablar y decir mirá yo quiero seguir laburando reubicarme administrativamente si no me quieren reubicarme voy y le hago un juicio pero no le hago un juicio y después les pido que me tomen la mente y no me van a tomar porque ya paso a ser una persona conflictiva ¿me entiendes? claro o sea el juicio lo hizo primero para la RT y después cuando la empresa no lo quiso tomar le hizo juicio de la empresa también pero van entendiendo cuál es el concepto de todo esto ¿no? bien bueno acá está escrito de otra forma la ley de riesgo de trabajo entonces tiene cargas económicas y ya vimos que tenemos servicios médicos farmacia prótesis hay que ponerla rehabilitación sustituto de salario cobertura beneficios servicios y esta ley como le había dicho yo reciente el gobierno está representado por el ministerio de salud ministerio de trabajo y el ministerio de educación y aparte está bueno estaba en ese momento la AFJP las juntas médicas la superintendencia de riesgo de trabajo la empresa es un grupo de gente que están ahí por eso cuando se ponen de acuerdo sale y ningún empresario ni ningún trabajador se pone y está en contra porque supuestamente está representado por su parte o debería estarlo ¿qué es ese SN ingeniero? la Secretaría de Salud Secretaría de Salud de la Nación o Ministerio de Salud de la Nación a donde estaba Ginés González ¿sí? hay que tener cuidado porque muchas veces se miente de hecho se ha demostrado que hay trabajadores que se autoinfligen daño o se tienen daño para con un seguro se da mucho con los trabajadores golondrines pero las aseguradoras normalmente tienen un grupo de ingenieros licenciados técnicos de higiene y seguridad tienen médicos profesionales y hacen los exámenes médicos periódicos ya vamos a hablar de los exámenes médicos entonces por ahí uno puede pasarlo pero por ahí es difícil porque son tipos que están muy preparados a mí me ha pasado a mí me ha pasado que un compañero se ha ejinsado se ha torcido el tobillo jugando la pelota y un día domingo y el día lunes ha ido a trabajar y ha hecho me ha llamado diciendo que se ha ejinsado en la estación transformadora se ha torcido el tobillo qué diferencia hay entre un caso y otro que si yo la denuncia la hago por la aseguradora de riesgo de trabajo tiene que la cobertura de médico tiene días tiene rehabilitación y tiene farmacia o sea no le cuesta nada si él falta por afuera porque se ha lastimado jugando la pelota al médico lo tiene que pagar con la obra social de él lo tiene que pagar al remedio con la plata de él ¿me entienden la diferencia qué? hay gran diferencia ingeniero una consulta hubo un caso sonado hace poquito tiempo no sé bueno no era más de un año que decían que al ministerio que usted decía el de Ginés lo habían rebajado a estatus de secretaría eso es verdad o sea qué pasó ahí por qué hicieron eso no sé son decisiones políticas pero antes estaba Mansur ¿verdad? Mansur estaba como ministro y después ya era secretario son decisiones de los gobiernos no influye en nada son los rangos por supuesto que ministro es un rango mayor que secretario sueldo nada más claro sueldo y bueno algún tipo tal vez ministro hay secretarios que tienen rangos ministeriales los ministros son los que se reúnen con el presidente normalmente los secretarios no pero hay secretarías que en este caso son secretarías pero tienen un rango de ministerio que también se reúnen con el presidente con el gabinete ¿me entendés lo que voy? o sea hay una cuestión de estatus político entre ellos no sé si va quedando claro esto y bueno ¿qué es lo que ha pasado con los gremialistas en vez de defender a la gente se defienden ellos y cobran ellos ¿vos conocés algún gremialista que sea pobre? entonces ellos van y arreglan ellos no defienden al trabajador está todo distorsionado acá en Argentina yo hablo así porque conozco las causas hay secretarios generales de empresas eléctricas que andan en una X6 una Audi y el chango en la empresa sabe que era electricista de planta es imposible ¿lo profesionales tienen gremio? sí se llama los ingenieros electricistas tienen apoyo allí ¿ah? ¿tienen gremio? sí cuando uno o sea un ingeniero que trabaje para él ¿tiene una filiación gremial? no sé no estaba permitido hace un tiempo pero ahora sí se las tiene sí yo estoy en Apualle bueno yo tengo otro título por otro lado ahora estoy estudiando ingeniería pero tengo otro título estoy en Apualle sí es más chiquito mucho más chiquito y no tiene tanta fuerza como Luis Fuerza pero Luis Fuerza no tiene mucha gente tampoco si vos te ponías sí bueno Luis Fuerza tiene la gente de Ecos de Dimater y de Edet ahí en Ecos tiene mucha gente pero vos fíjate que los sueldos de la gente es muy bajo ¿no? no peleas por los sueldos de la gente bueno no sé no me voy a meter en esa porque no conozco mucho la realidad pero no creo yo desgraciadamente no creo en los gremios no nos defienden en ningún caso sé que Apualle ha estado haciendo bien las cosas sé que Apualle ha estado haciendo bien las cosas no voy a hablar mal de Apualle tampoco voy a hablar de Luis Fuerza mal porque sé que han hecho cosas que han logrado pero desgraciadamente los sueldos profesionales están muy bajos ¿sí? entonces bueno van entendiendo volvamos a lo nuestro van entendiendo la conceptualización ¿no? esto entonces la ley de riesgo de trabajo la 24.557 dice que concibir un accidente de trabajo en su artículo 6 a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en el hecho o en la ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o entre el trabajo y el domicilio se llama accidente en intinero ¿estamos? o sea que usted de una hora hora y media posterior al lugar de trabajo de acuerdo a donde viva yendo al trabajo volviendo al trabajo a su casa si llegan a tener un accidente lo cubre la aseguradora de riesgo de trabajo no puedo conseguir un accidente de trabajo si un día domingo un día sábado no estoy trabajando en la empresa o si tengo un accidente fuera del horario de la empresa en ese caso no me cubre la RT siempre tengo que estar en función o en tareas para la empresa para que me cubra la aseguradora en ese caso yo tengo que avisar a la mañana o a la tarde según el horario o a la noche y decir no voy que mi mujer mi novia o mi novio cualquiera que avise y dentro de las 72 horas tengo que presentar un certificado médico justificando la ausencia en el caso de no hacerlo dice la ley la empresa me puede despedir con justa causa porque se considera una falta sin aviso si yo voy al trabajo por ejemplo me asaltan y me golpean bueno eso si se considera porque estoy en itiner en itiner o vos chocás donde puedes tener un problema si vos en vez de salir de trabajo te vas a la casa de tu novia que queda para el otro lado donde está tu casa que no es tu trayecto normal y habitual para ir a tu casa tendrías que avisar vos tendrías que avisar en la gente de VET que hace la parte de recursos humanos y decirte mira yo tal día tal día yo me muevo de acá a la casa de mi novia no voy a mi casa cosa que te está descubierto en el tramo que va a la casa de tu novia va a la casa de tu mamá donde vos te diriges hay que avisar hay que avisar es más vos por ahí te vas a llevarlo a tu hijo al colegio y te desviás del trayecto normal y habitual y decirle yo voy a dejar a mi hijo en tal colegio y de acá y de ahí vengo a la empresa por lo tanto ellos anotan y dejan registrado cosa que si hay un accidente te cubre si normalmente uno no avisa no 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 avisa eso ve que vamos aprendiendo cosas ¿no? bastante pero son de la materia profe bueno viste entonces ahora fíjense hay muchas veces están los accidentes y hay una palabra que yo no le mencioné se llama enfermedades profesionales las enfermedades profesionales también están listadas hay un listado médico hay un bar de mecum que le llaman ellos un baremo así le llaman aduntar asociada si ustedes son ingeniero eléctricista ¿qué tipo de enfermedades pueden tener asociadas? ojo no porque haya una enfermedad que ustedes tengan y no esté listada no le van a reconocer hay que demostrar nada más con un buen abogado que está vinculada pero supongamos que yo tenga SIDA HIV positivo ¿me puedo contagiar eléctricamente con eso? bien entonces no hay una relación entre la enfermedad profesional y la profesión que yo desempeño si puede ser si puede ser que si yo soy médico o enfermero pueda contraer HIV porque puede haber tocado una aguja infectada haber estado con un enfermo que me ha tocido encima ¿qué más común que yo tenga como eléctricista? puede ser que tenga astroces en la mano en los pies puede ser que tenga problemas en las lumbares en la columna vertebral por mal posicionamiento o ergonomía entonces ciertas cosas o tenga problemas en la visual o sea vea por tanto no tenga tanta agudeza tenga problemas si estoy trabajando donde hay una máquina que genera energía y hay muchos ruidos o sea puedo tener una sordera o sea hay algunas cosas que son secos pueden considerar enfermedades profesionales sí sí lo pueden buscar en internet en internet pone va de mecu va de enfermeras profesionales de la República Argentina y lo bajan yo lo voy a buscar lo tengo lo tengo pero tengo que buscar sí lo tengo pero bueno por eso por eso por eso nunca lo voy a escuchar tampoco por eso te hacen un estudio médico preocupacional ¿sí? ¿para qué te hacen el preocupacional? te piden análisis de sangre de orina te piden audiometrial bilateral si te quieren pedir si vas a trabajar en altura un estudio médico clínico general para ver si soy hipertenso pero si puedes subir o no en altura en la parte eléctrica si puedes trabajar en lugares confinados o no te pueden pedir agudeza visual y te pueden pedir radiografía de perfil de frente de la columna vertebral para ver si no tenés pinzamiento ¿eso por qué sirve? porque quieren saber si vos no tenés una lesión preexistente a entrar a trabajar si vos la tenés puede tener un pinzamiento no es limitante que vos no entres a trabajar a mí me ha tocado que lo mismo lo he aceptado lo que nosotros hacemos es informarle a la EBT cuál es el problema que vos tienes cosa que después vos no me digas a los 5 o 6 meses que el problema ese lo tenés por la empresa nuestra y no que vos lo tenías antes ¿me entienden cuál es el problema? entonces el preocupacional es para saber cómo están ustedes cuando entran los periódicos es para ver si el trabajo le va generando alguna enfermedad profesional y antes de jubilarse le hacemos un estudio médico para ver todo el trayecto y de ahí se pueden jubilar y si es que en la jubilación mucha gente se jubilaba sorda ciega con contaminación en el cuerpo y nadie sabía nada ahora esta ley de riesgo de trabajo permite que todo este seguimiento se pueda hacer y uno pueda tener un mejor seguimiento del trabajador de cómo va evolucionando durante su desempeño profesional en la empresa profe y si los exámenes periódicos le dan bien pero usted se va deteriorando puede ser que esté arreglado eso ¿cómo será? no, no, no no porque la empresa lo único que hace es que si vos te vas empeorando primero ver cuál es la causa porque para eso estamos nosotros ver cuál es el tema y a partir de ahí tratar de cuidarte te vamos a dar una faja lumbar vos vas a ver que mucha gente trabaja con faja yo no escucho de este oído pero la audiometría me da bien porque puede ser que vos no estás escuchando determinada frecuencia ¿qué hace la audiometría? nosotros vamos a ver ruido yo le voy a enseñar ruido y cuando vemos ruido yo te voy a explicar cómo no a vos te haces la audiometría cuál es el rango para escuchar puede suceder que vos alguna frecuencia no escuchés alguna frecuencia no todas no sé si me entendés entonces en el rango de la frecuencia de la conversación o en el rango de la frecuencia estás bien pero para algunos sonidos o algunos timbres de voz no lo sentí no la conozco al estudio no soy médico pero puede pasar ¿me entendés lo que te estoy diciendo? puede pasar yo soy músico y bueno si nos hacían hacer audiometría tiran distintos sonidos y bueno uno va indicando con un botoncito qué es lo que escucha bueno a mí me pasa me decían pero decía gato yo no escuchaba nada se había hecho de cuenta que le tiraba una pared así una tumba y no escuchaba nada yo bueno yo no le escucho a mi señora yo me hago sordo con mi señora nada más después escucho bien pero que como te digo los músicos tienen un problema los músicos sufren mucho por el problema acústico porque escuchas muy fuerte a veces y ya cuando veamos el timpano el yunque y cómo se funciona la transmisión neuronal qué nivel era todo lo que vamos a llegar a ver para menos para que ustedes sepan cómo funciona y yo les voy a enseñar cómo medir ruido cómo con una tablita lo van a medir prácticamente como ingeniero es una materia amplísima como podrán ver tocamos todos los ramos de la ingeniería en esta parte pero la idea es que ustedes aprendan y puedan entender conceptualmente todo esto después está el otro tema que es el famoso dolo accidente de trabajo en enfermedad profesional causada por dolo en ese caso la RT le va a buscar no reconocer los trabajadores de guardadrina trabajan seis meses descansan seis y muchos cuando ya estaban en el quinto mes ¿qué hacían? se quebraban el dedo o se lastimaban ¿para qué? para quedar con la prestación médica y el sueldo pagado dos o tres meses más ¿me entienden lo que voy a decir? entonces ¿pero qué es lo que no se han dado cuenta? la RT en la Argentina lleva una estadística si ustedes entran a la superintendencia de riesgo de trabajo hay una estadística de los tipos de accidentes más comunes y en qué parte del cuerpo ocurre y resulta que esta gente no son leídos no sabían que esto era así todos se entran a la lástima entonces todas las denuncias se daban en el mismo lugar en Neuquén eran tucumanos en el río negro era en la cosecha de la manzana entonces había como veinticinco casos igual en el mismo lugar o sea algo pasaba ¿me entienden a lo que voy? estadísticamente entonces por supuesto un despelote no los contratos más creo que los mandó a gamba los tucumanos de allá no sé un despelote como les digo está el famoso dolo el dolo desde el punto de vista legal es algo que no se puede demostrar es cuando yo me autoinflijo un daño y nadie puede porque ¿en qué cabeza va a caber que yo me pueda hacer un daño? puede pasar si psicológicamente no estoy bien pero bueno vamos a un ejemplo mi señora tiene un hermano y yo no lo quiero lo odio por decirte algo y yo voy andando en el auto por la calle a venir a Córdoba en la calle Córdoba y 25 y lo veo cruzar la calle y le meto con el auto lo acelero y le bomba uy un accidente y se muere el bajo el dolo es como demuestra la justicia que yo lo he querido matar o sea que yo he tenido la intención ¿me entiendes a lo que voy? esa demostración de la intención es difícil salvo que yo diga yo lo he querido matar acá pasa lo mismo cuando es algo extraño o externo la ERT va a buscar no pagarte porque si vos te autoinfligís un daño es un dolo tuyo no te lo va a buscar pagar y tampoco se considera por ejemplo no te reconoce la ERT cuando son catástrofes naturales un rayo te cae o un terremoto o cosas así no se considera un accidente de trabajo ¿estamos? claro no te lo reconoce está bien bueno perdón ingeniero no sé si no sé a qué hora tenemos electrónica hasta acá terminamos esto lo voy a continuar la clase que viene vamos a ver otro tema ahí tienen para ponerse la asistencia en el aula virtual espero que les haya gustado la clase espero que hayan entendido algo yo creo que una clase da para mucho ¿no? como gran da para mucho pero bueno es bueno porque esta cosa como profesionales no la enseñan nadie la explica uno la aprende en la calle no la aprende bien y es importante que conozcamos nuestros derechos y obligaciones como profesionales en el desempeño de ingeniero va a ser un placer de la experiencia suya también mucho más interesante si pasa que bueno yo tengo vos calculas hace muchos años que estoy en esto trabajo profesionalmente tengo mi empresa particular y a su vez tengo trabajo para atrás no entonces hago ya después le voy a contar el caso de ranchillos yo le he hecho el programa de seguridad de ranchillos cuando Alcalá se electrocuta casi se ha muerto ya le voy a contar toda la historia ahí como ha pasado le voy contando para que ustedes vayan viendo las cosas que van pasando también ha habido un accidente de un chiquito que se ha muerto en el sur también había un accidente de un muchacho que ha comprado una hidra junto al cable de 132.000 voltios quería ver si llegaba quería ver si llegaba todas esas cosas les voy a ir contando para que vayamos aprendiendo ¿sí? Tremendo no, no porque son cosas como profesionales como ingenieros que nos tocan cosas que sepamos cómo actuar por lo menos qué vamos a hacer porque llegado el momento de que estás ahí y te dices che ¿y qué hago? ¿para dónde arranco? por lo menos decís che me acuerdo yo me conto esto hay que hacer esto che hay que hacer la denuncia policial o la exposición hay que hablar al centro de control regional al centro de comando regional hay que avisar al jefe de arriba hay que ver hay que accionar ciertas cosas que usted tiene que saber que tiene que hacer como ingeniero ya me entiende no por supuesto pero cuando vos sabes qué va a hacer no va a entrar en pánico o no te puede importar un carajo nada y tampoco entra en pánico eso es así todos los extremos o sea vos como profesional tenés que actuar correctamente cosa que cuando vos te llames juegas a declarar y te senté que a mí me ha tocado en Santiago del Estero ir a declarar con juez y el juez me dice usted tal persona estaba capacitada así mire aquí y ha sido evaluada así tal evaluación y que usted le ha explicado esto si me entiendo que vos tiene que saber cómo actuar no hablar de más y hablar lo justo y la tarea mía es explicarle en esta materia cómo van a ser ingenieros de esta parte no tan técnica pero sí importante en su formación como ingeniero ¿Profe? Sí Sí, le cuento a usted bueno, compañero también un día estaba trabajando era un día domingo era una tarde estaba todo tranquilo y me desengancha un alimentador monteagudo que alimenta toda la zona del sur parte de la zona del sur me desengancha el alimentador monteagudo y bueno yo tengo los procedimientos tenemos que hacerle la prueba del rigor dentro de los tres minutos si no nos penaliza entonces hablo con la jefatura de la administración de la cárcel de Concepción que maneja toda la parte del sur hablo con él si tiene alguna novedad sobre el alimentador porque me había señalizado una máxima corriente de tierra entonces me dice no no tengo ninguna novedad le podemos hacer una prueba yo hago yo le mando un pulso de cierre haciendo la prueba de rigor y veo que el interruptor cierra y abre y abre de nuevo pasa prueba negativa eso se llama resierre resierre negativo entonces cuando claro cuando va va a ver el jefe de turno en la zona había un muchacho que se había subido una columna y quería acomodar bien una una antena de wifi entonces se había electrocutado con la línea de 33 pero se salvó de suerte cuando voy llamando el resierre las protecciones de la línea ha detectado de nuevo la corriente de fuga y ha cortado inmediatamente por eso cuando la gente va a hacer un trabajo con tensión se anulan los resierres la verdad que ese día me marcó muchísimo porque fue algo o sea yo si viene mi trabajo a hacer una prueba de rigor a un distribuidor que se engancha pero bueno estamos 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 en eso digamos está bien es complicado está la vida de la persona en tu mano digamos a mí me ha pasado y ya lo vamos a ir contando a medida que vayan los cursos camiones que han levantado los bolquetes y el bolquete pegó en la línea se ha reventado las cuatro cubiertas otro camión ha quedado como tipo jaula de Faraday porque tenía alambres internos ha quedado el tipo adentro no se podía mover para ningún lado porque estaba todo electrificado con efectos capacitivos o sea bueno todos esos temas los vamos a ir viendo en este curso que tengan buenas noches disfruten buen fin de semana saludo profe gracias profe igualmente muchas gracias ingeniero